El risito se encabrona. Vamos a ver la carrera de Lexo. ¿Se alcanza bien? Sí. ¿Cómo se lo aumentará el brillo? Eso es porque se enoja y se convierte. Ya, wey, tú voltea a tu carrera, wey. Estoy grabando lo que estás jugando, wey. Tan entretenido que está, miren. Son los risos enojados. Mi pregunta es, ¿cómo le explotó el cabello? Muchas de estas cosas más en Ciberapolo 11. Sí. Saluda, ¿cómo es esto? Sí, Adelín. Es un gai. ¿Cómo, baby? Sí o no? Sí o no? Delé, delé. Delé, entonces ya ... Ya ahí viene maravitaa. No sé cómo. Sí, ya cuando tienes salida. Ciberapuente con el sol. ¡Suscríbete al canal!